¿Qué es el principio de la autodeterminación? Así que nosotros gustosamente a través de nuestros funcionarios hemos concurrido aquí a la localidad, a la parcela Santa Julia, para hacer ese trámite que obviamente es importante para ellos y para nosotros también porque obviamente nos acerca más a la comunidad. No es un asunto antojadizo que nosotros queramos cambiarlo de etnia de Aymara a Quechua. Es por derechos. Es para proteger nuestras tierras y nuestras aguas que se están sacando ya. Hay mucha gente indiscriminadamente que se está tomando territorio. Es el asunto de conformar lo que es esta comunidad justo con pica y quismas. Con la intervención de la intendenta a la cual yo le planteé el problema, pudimos hacerlo rápidamente. Yo por eso cuando comenté y hablé de mi discurso, yo planteé que las causas para algunos pueden ser justificadas de esta larga prolongación, pero yo encuentro que no son tan justificadas. Es toda una secuencia de metas que tenemos que alcanzar. Así que en eso estamos y esperamos seguir contando con el apoyo del gobierno regional y también de nuestra presidenta que así lo estableció y hay que hacerlo como la ley también ordena.